Buenas tardes queridos televidentes, para mí es un placer darle la bienvenida a la sección de Cultura y Entretenimiento y me encuentro con estas espectaculares 30 mujeres que son las encargadas de representar uno a uno los barrios de nuestra ciudad de Cartagena en el reinado de la independencia. Para ser reina de independencia se necesita ser una mujer líder, empoderada, amante, por su ciudad, apasionada, responsable y bastante disciplinada. Bueno, considero que debe ser una mujer carismática, líder y sobre todo vocera de su comunidad. Bueno, para ser reina de independencia debe tener mucho amor por lo que hace, amor por su gente, por su cultura, mucha disciplina y pues patriotismo por lo que le gusta. Una mujer para ser reina de independencia tiene que ser una mujer líder, carismática, con mucha pasión y amor por su ciudad. Yo pienso que los requisitos que debe tener una mujer para ser reina de independencia es principalmente actitud, carisma, poder, debe tener amor por todo lo que hace. Los requisitos que se necesitan para poder ser candidata al reinado de independencia y más ser la reina de independencia es tener carisma, ser inteligente y saberte expresar. Bueno, los requisitos que se necesitan es ser una mujer líder, hábil, proactiva y sobre todo carismática. Y pues considero que lo que necesita una reina de independencia más allá de su físico es pues su actitud, su carisma, ser segura de sí misma y tener confianza de lo que es. Yo considero que una mujer, aparte del físico, para ser reina de la independencia necesita ser líder, tener carisma, amor propio, conocimiento y amor por su ciudad, además de disciplina y pasión al hacer las cosas. Los requisitos que debería tener una reina de la independencia es sentirse líder, segura, tener amor por su ciudad y ser una embajadora. Una reina de la independencia debe ser una mujer empoderada, que sepa mucho sobre las fiestas de la independencia para que pueda impartir este conocimiento ante la sociedad, además tiene que tener mucho amor por las fiestas para que demuestre ese carisma con la gente y todas las festividades. ¿Y qué se necesita para ser una reina o una candidata del reinado de la independencia? Tener la actitud, la actitud y cumplir con todos los requisitos que se requieren del IPCC. Y para mí lo principal para ser señorita reina de la independencia es tener actitud, pasión y querer dejar tu cultura en alto. Los requisitos que se requieren para ser la embajadora en el reinado de la independencia es tener carisma, pasión y compromiso por el mejoramiento de nuestra ciudad. Uno de los requisitos para ser reina de la independencia es tener toda la actitud, ser líderes de nuestros barrios y llevar nuestra cultura en alto.